Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Ahora os voy a, quisiera hablaros de Francis Picabia. Es difícil encuadrarlo porque también está en 50.000 sitios, 50.000 mentideros. A mí la verdad, lo que me ha resultado graciosísimo es que es muy moderno, es muy interdisciplinar y es un poeta maravilloso. Y bueno, que hace también poesía automática y tal. Y él, por hacer un resumen, es hijo de un padre diplomático que es cubano y es de origen español, claro, de origen gallego, que está trabajando en París como diplomático y conoce a su madre de buena familia, tiene dinero y tal. Y conoce a su madre que es vasco-francesa y bueno, tienen un hijo que es Picabia, esta mezcla diabólica que sale muy artista y que bueno, que al principio, por hacer una síntesis antes de empezar voy a intentar hacerlo corto, pero es una palabra que cuando digo corto me sale largo, porque no se haga aburrido sobre todo. Él empieza a deslumbrar totalmente con el impresionismo, porque el impresionismo es realmente muy moderno, tiene mucho que ver incluso con lo que sucede hoy día. Ya sabéis que el impresionismo lo que pasa es que capta al instante y bueno, después se mete en el cubismo, después con los dadas, es muy dadas, y después el surrealismo y después hace arte abstracto. Pero bueno, yo así todo, tiene un guiño futurista también y practica el orfismo y tal. Yo lo veo con un guiño futurista, las cosas que he visto son preciosísimas. Bueno, y Entremedio, no os creáis, Entremedio viaja, está viviendo un par de años en Barcelona, publica revistas en Barcelona, Entremedio va a Estados Unidos, donde divulga el dadas europeo, lleva como la vanguardia. Es íntimo de Duchamp, de los tres hermanos, pero muy muy amigo. De hecho, Duchamp debía ser muy divertido, porque esa mezcla que lleva entre francés y cubanos. Y bueno, en un momento dado, entre el 25 y el 45, él nace, me parece que en 1879, y entre el 25 y el 45 se va a vivir a la costa sur, porque le da un punto que se harta de Francia, pero está viviendo, yo os digo, en diferentes puntos, está viviendo en Nueva York, había hablado un montón de idiomas como buen hijo de diplomático, y bueno, era muy amigo de sus amigos, y la verdad es que era muy inquieto, y nunca podía parar de hacer cosas, pero yo lo veo bastante, dada su realista, aparte que pueda tener los trabajos que he visto, que he puesto en el blog, tiene mucho guiño al futurismo también. Bueno, espero que os guste, es un hombre de su época, y es amigo, por supuesto, de todos los vanguardistas, pero ya os digo, íntimo de Duchamp, como os hablé, a ver si mañana puedo hablaros de Readymade, de la pieza de Duchamp, y otro día hablaré del Gran Vidrio, porque en sí misma se lleva media hora poder relataros lo que significa, lo que ha supuesto para el arte del siglo XX, y bueno, espero que os guste. Voy a hacer una pequeña síntesis, se llama Francis Marie Martínez Picabia, nace en París el 22 de enero de 1879, las fechas tengo que echarle un ojo, porque este sí que me sabía su fecha de nacimiento, no muere muy mayor, creo que muere con 71 años, bueno, teniendo en cuenta que la media de edad hoy día son entre 85 y 87 en nuestro país, pues bueno, morirse con 70 y tal, bueno, no sé, ya no digo nada, ya no digo nada. Bueno, Picabia, como he dicho antes, desciende por vía paterna de inmigrantes gallegos, que les va bien en Cuba, y que ahora es diplomático este señor en París, y la madre, y conoce a la madre que es vasco-francesa, y se casan enseguida, tienen un hijo, viven allí. Los padres de Picabia le alientan mucho, no sé si era hijo único, le alientan mucho el, ¿cómo se llama?, su vena artística, y le facilitan, ya sabéis que hay padres que son enemigos férrimos, de que los hijos puedan tener un futuro artístico sin mala intención muchas veces, bueno, algunas veces porque quieren que sean ingenieros o médicos, y otras veces simplemente porque temen que no se puedan ganar la vida bien, porque bueno, ahora mismo los artistas en muchos países desarrollados tienen ayuda, pero antes, si no vendía o no gustaba, que tenía grandes probabilidades, pues la verdad, te morías de hambre. Entonces los pobres padres tampoco intentaban como decir, oye mira, haz arte, pero intenta tener también otro oficio por si las cosas, que eso en realidad lo hacemos hoy también los padres, y muchas veces viven antes del oficio que de lo que tienen cualificación, porque sencillamente el mercado laboral tiene coyunturas que no siempre se controlan, y ellos están en una época de su vida en que tienen que pagar hipoteca, coche, montones de cosas, y bueno, los padres yo siempre pienso que son bien intencionados. O sea, continúa con Picabia, que si no es aquí. Bueno, los padres se conocen en París, y entonces el padre trabaja como diplomático, y entonces al hijo, cuando es un poquito mayor, cuando es adolescente, lo matricula en la Escuela de Bellas Artes de París, y en la Escuela de Artes Decorativas, que serían como los artes y oficios nuestros, que ya sabéis, con el art and craft de los ingleses, pero bueno, los parisinos tienen muchísima tradición de estos temas. Bueno, tras recibir influencia del impresionismo, como he dicho antes, pues se pasa a... se hace faube, este yo creo que pasa por todo sitio, hasta cuando se muere, que era el 55, es abstracto, yo creo que pasa. Es muy inquieto, siempre muy trabajador y deja bastante obra. Pasa por el faubeismo, especialmente porque es amigo de Camille Pizarro y Alfred Sisley. El Sisley, es que me acuerdo lo de Sisley, de las cremas caras, que asocia idioma tonta. Bueno, practica todos los estilos de vanguardia y lo hace con muchísimas gracias. Yo le veo muchas cosas futuristas, y bueno, practica los estilos de su época, pues, como he dicho antes, desde el impresionismo, el cubismo, el faubeismo, además se hace amigo de todo, el orfismo, el dadaísmo, el figurativo, porque en un momento dado se hace muy figurativo para luego volver a hacerse abstracto, y bueno, el surrealismo por supuesto, y el arte abstracto al final. Y he de deciros que tiene unos dibujos muy bonitos y unos colar muy graciosos, me han encantado. Lo he visto muy futurista, lo que yo he visto es muy futurista, que no significa que sea toda su obra. Bueno, entre 1909 y 1911 se vincula al cubismo, como he dicho antes, siendo, se hace como, ¿cómo se dice?, de un círculo, como que se reúne en una zona, en un barrio que se llama Puté-Aux, no sé cómo se dice en francés, y allí se hace íntimo de los hermanos Duchamp, como he dicho antes, que son tres, y entonces discuten de matemáticas. Los hermanos Duchamp son Gastón, Marcel, Jack y Raymond. Y bueno, en el suburbio parisino de Puté-Aux, donde se reúnen los domingos para discutir, puede ser, de arte, de matemática y de montones de temas, son jovencillos, y bueno, es una preciosidad de hobby, siempre me ha parecido. Pero es que esta época es muy de reuniones en determinados sitios, en todo, hay esa sensibilidad en todos los lugares. A mí me parece muy hermoso eso. Bueno, entre 1913 y 1916 viaja a Nueva York para asistir a la The International Exhibition of Modern Art, que es como, pretende como, ¿cómo diría yo?, divulgar la vanguardia europea. Aquí es nada, aquí está el amigo, y lo hace en un, todas estas exhibiciones en un cuartel militar. A mí eso me hace una gracia, que para aquí hay que tener más ánimo para hacer eso, de la vanguardia, para promoverla en un cuartel militar. Todo lo que no debe ser fue. Bueno, pero él no se achicaba. Bueno, y entonces, pretende, como he dicho, mostrar al pueblo estadounidense, eso es lo que él decía, en la vanguardia europea. Y entonces cuenta con la ayuda de un fotógrafo que hace unas revistas con una maquetación muy bonita, que después él se la copia, pero él la llena de contenido, ojo, después él escribe, escribe muy bien. Y además, sus artículos son muy interesantes, sus artículos de opinión y los ensayos que hace. O sea, ya le digo que lo mismo hace una acuarela, que un cuadro, que era cubista, que no sé cuánto. Esto estaba todo. Bueno, y en el citado viaje contacta, como he dicho, se llama Alfred Stirling, que es un fotógrafo conocido de Estados Unidos, en la vanguardia, lo más modernito de Estados Unidos, estamos a principios del siglo XX, que es el marido de Georgina Keefe. Ya sabéis, que hace esas flores tan grandes, estos cuadros. Os tengo que hablar un día de ellas, porque es maja, y las cosas que hacían eran bonitas también. Bueno, este señor ha intentado, digamos, divulgar típidamente en Estados Unidos, la vanguardia europea. Y entonces, como este era muy sociable y muy extrovertido, conclusión, este lleva cosas a Estados Unidos para promocionar la vanguardia europea en un cuartel militar, que me hace muchísimas gracias. Y le ayuda el marido de Georgina Keefe, que es Stirling, que es un fotógrafo que tiene reputación en Estados Unidos, que lo está haciendo de manera tímida al introducir la vanguardia, pues, Dada, nada menos que Dada, en Estados Unidos. Con los cabras que eran los Dada y los nihilistas, y los ácratas, vamos. Y bueno, en 1916 publica, después de Estados Unidos, bueno, por supuesto, está con Marcel Duchamp, él va varias veces a Estados Unidos, y se queda a vivir, en una vez, se queda a vivir tres años otra vez, y en una de las veces está Marcel Duchamp ahí, que es íntimo suyo. En 1916 publica en Barcelona, ciudad en la que reside dos años, pero él no está en contacto con la vanguardia catalana. Él publica allí el primer número de la revista 291, una revista Dada que tiene así un tono irónico, que se ríen de todo, y entonces tiene como un promotor, la única persona que conoce de allí, ya os digo que no se relaciona con la vanguardia catalana, tiene un promotor, una persona que le ayuda, un patrocinador, un sponsor, que es Guillaume no sé qué, no. No sé. No sé cuál es el promotor, no me acuerdo. Bueno, él... Vamos a ver. En 1916 publica en Barcelona una revista que se llama 291. Es que se me ha olvidado poner el nombre del promotor en Barcelona. Este señor publica una revista Dada en diferentes sitios y le ayuda a Breton, le ayuda a Apollinaire, le ayudan montones, pero yo pensaba que tenía escrito el nombre de su sponsor catalán y no lo tengo. Pues ya está. Entonces, en esta revista cuenta con la ayuda, con la colaboración de Apollinaire, de Marcel Duchamp, que escriben para él. Él siempre está inventando cosas. Es persona de muchísimos ingenios. Y eso me encanta, eso me encanta. Tristan Sara. Es como el animador de La Vanguardia. Man Ray, que de otro día se habló de él. Jean Coucteau, que ya va a hablar de él. Y bueno, ah sí. En Barcelona no contacta, como he dicho antes, con La Vanguardia, pero tiene un promotor, un sponsor, que se llama Josep Maria Tamburini, que ha pedido más italiano, tenía aquí el catalán, que en 1916 le financia el primer número de Dada 391, el primer que le hace allí el estado de año, y después se vuelve a ir. Y reside una temporada en la Costa Azul. Al final, es donde se resuelve. Porque él dice que le encanta París, pero que le satura de cosas, de hacer cosas. Entonces, necesitas irse a un sitio tranquilo, como una temperatura, para poder pintar y poder trabajar, porque si no está siempre de charanga, siempre le llaman uno y otro. Era una persona muy insociable. Él, ahora se va a ir una temporada a la Costa Azul. Es rico de familia, es de deciros, porque como comprenderéis, esta vida de vivir en Barcelona, me voy a Nueva York, ir para aquí y para allá, tenía una fortuna de familia que administraba bien, no dilapidaba y además estaba casado. Su mujer, Duchamp, estaba enamorada de ella, estuvo enamorada de ella una temporada. Eran gente buenísima, que adoraban a sus amigos, etc. Bueno, y durante la época que está ahora, después vive en la Costa Azul 20 años, pero en la época que está ahora, que es más corta, pinta surrealista, pinta cuadros surrealistas. Y a su regreso a París, funda de nuevo otra vez la revista 391, en la cual se pone, era muy activo, en compañía de André Breton esta vez, la vuelve como a relanzar. Pero esta vez que vuelve a relanzar esta revista, que ha hecho tímidamente en el pasado, utiliza un tipo de fuente, un tipo de letra, un tipo de cosas que ha visto, que le copia al marido de Georgina O'Keefe, que ha estado en, porque mirad, aunque en Europa hubiera una vanguardia maravillosa, en Estados Unidos ahora mismo hay un desarrollo bestial y también hay buenos artistas. Y entonces, de alguna manera, le copia la fuente y determinadas cosas, marquetación y tal, al americano. Y entonces lo que hace es que casa una cosa con otra. Era listo como el hambre. Bueno, en 1917, en París, ya sabéis, acaba la guerra, están deprimidos, se sienten frustrados, pero a la vez con muchas ganas de vivir. Y entonces explota Dada en París, por decirlo de alguna forma. Y entonces, conducido por Tristan Sara, ya sabéis, el de, ¿cómo se llama?, el cabaret Voltaire, de Zurich, que, digamos, lo exporta, lo exporta. Y entonces, él participa en todo tipo de escándalos y altercados de los Dada, que yo os conté, que eran divertidísimos, yo creo que se lo pasaban ellos bomba, los primeros. Y en 1922, Dalmau organiza una exposición de Picabia con 46 piezas, ya sabéis que es una galería muy conocida, y con un, en Barcelona, y con un catálogo que está escrito por su íntimo también, André Bretón. Es que André Bretón era como un gestor, pero también como le cayera mal, lo tenía duro con él. Sus obras posteriores son como más futuristas. Yo, la obra, vuelvo a repetir, los que he visto son muy futuristas, donde hay una persona sentada, otra de pie, otra que va, o sea, como el apuro. Aquí tenemos en el Reino de Sofía y en el Thyssen-Bornemisza tenemos bastante, vamos, bastante, no muchísimas, tenemos unas cuantas obras, no sé, cinco, siete, diez, una cosa así, entre el Thyssen-Bornemisza de Madrid y el Reino de Sofía. En el Thyssen, esta obra, se les califica de transposiciones abstractas de experiencia íntima, los títulos. Bueno, el Reino de Sofía también alberga obras suyas y en 1924 ya se ha vuelto figurativo otra vez con obras surrealistas y se hace, pero con un tinte futurista, como he dicho, y en 1930 se celebra la primera exposición retrospectiva, o sea, la primera gran retrospectiva en una galería importante sobre Picabia, en una galería importante de París y Rosenberg, como siempre he pedido judío, siempre están en medio. El tema del arte son fantásticos, donde se muestra toda la obra entre 1900 y 1930, aunque ya sabéis que empieza muchísimo antes, pero hacen una selección muy interesante porque en esa época está a tope. Bueno, es deciros, no quiero cansaros, que fallece en París el 30 de noviembre de 1953 y creo que muere con 71 años, tendría que hacer la cuenta, pero más o menos. Espero que os guste el blog, que he puesto unas obras maravillosas. Hasta mañana.